Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario de repasos sobre operativas, sobre índices. Bueno, hoy tenemos unas cuantas cosas que comentar ahora mismo. Antes que nada, comenzar, bueno, ya me comentan por aquí Eduardo, Roberto, algún que otro compañero más, que se escucha y se ve correctamente. Tiene que aparecer el gráfico de 30 minutos del SP500, que es lo que tendríais que estar visualizando justo en este momento. Vale, parece ser que se escucha y se ve todo perfectamente. Me dicen por aquí, confirmadme, por favor, los máximos posibles. Vale, perfecto. Bueno, pues interpreto que todo va bien. Bueno, saludos a todos. Mar, Ramiro, Reyes, muchos ya me conocéis. Rosa, Roberto, Juan, Gonzalo, Francisco, Eduardo, Daniel, Cristina, Alex, bueno, a todos bienvenidos. Para quien no me conozca, soy Borja Rubio, soy el encargado del equipo de análisis dentro de la operativa en futuro sobre índices. Y, bueno, básicamente, muy rápidamente, para que tengáis una idea de cómo realizo el seminario, pues hago un repaso comentando, bueno, cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido, cuáles son los hechos también macroeconómicos que nos vamos a tener que tener en cuenta, y, bueno, y qué niveles operativos, efectivamente, ahora mismo habría que barajar a la hora, bueno, pues de hacer alguna estrategia en mercado. Bueno, buenas tardes, Cristina, Gonzalo, bueno, a todos buenas tardes. Bueno, principalmente, quería abriros con el gráfico del SP500 porque creo que es un auténtico poema, ¿no? Es decir, estamos perdiendo la zaga de los 1940, evidentemente, el primer nivel va a ser los 1935, tiene toda la pinta que lo va a alcanzar y esperemos que no más. Principalmente, ¿por qué? Porque acaba de salir el dato del Producto Interior Bruto hace exactamente ocho minutos en Estados Unidos. Aquí con el calendario económico, una buena página, ¿vale? Para quien lo quiera ver de forma... Audio malo, me dicen por aquí, me dice Ramiro que audio malo, ¿me escucháis el resto correctamente? Me dicen aquí que ok, Ramiro, me dicen el resto que está correcto. A lo mejor puede ser un problema tuyo, ¿vale? Porque me están comentando el resto de asistentes que se escucha correctamente. Si no, bueno, cualquier cosa, coméntaselo a nuestra compañera Natalia a ver si efectivamente puede haber algún error por ahí. Vale, bueno, que... Vale, me dice que ya está mejor. Bueno, pues comento, básicamente, la caída, la vela esta que estamos realizando ahora mismo en gráficos de 30 minutos, perdiendo la zona de los 1939 puntos dentro del principal índice mundial, ¿no? Que es el SP500 americano, pues, aparte de darnos una señal de posibles cortos, por lo menos en las próximas horas de una operativa intradía, bueno, pues también nos está indicando, básicamente, pues el dato que acaban de salir, pues a dos y media, tres datos seguidos, ¿no? En primer lugar, el más importante, el dato trimestral del Producto Interior Bruto, que ha salido menos 2,9, el dato anualizado trimestral, con una previsión de 1,7, con un dato anterior de un 1% de caída, ¿no? Es una auténtica barbaridad, es un dato negativo, efectivamente, que es un poco lo que está creando inestabilidad en el mercado. Y luego, aparte, el dato de peticiones de bienes duraderos, pues, también ha quedado por debajo de la previsión. ¿Qué ocurre, no? El mercado, estamos realmente en niveles muy elevados, estamos consolidando, pero sí que es cierto que cualquier incertidumbre, ya sea el tema geopolítico de Irak, ya sea un dato malo del Producto Interior Bruto o de bienes duraderos, aunque sea un dato menos importante, tiene un efecto directo, ¿no?, en el mercado y es una excusa, otra vez, para buscar posiciones cortas, ¿no? Claramente, prácticamente todos los índices, bueno, aquí lo tenéis de forma porcentual, los principales, el IBEX cayendo un 1, 1,5, el futuro, el SP ya en la apertura, que lo vamos a tener dentro de 50 minutos, pero bien en los futuros cayendo un 0,24, 0,30 y posiblemente se avecinen más caídas, el DAX va 0,72, o sea, ojo, es un día, evidentemente, en el que podemos perder zonas relevantes, no principalmente apoyados por este dato, que era el más importante que teníamos en el día de hoy, ¿no? ¿Ha salido malo, Cristina? El dato ha salido malo, bastante malo, aquí, de hecho, si queréis, podemos ver el gráfico. ¿Vale? Ha salido menos 2,9 y lo que estaba comentando al resto de asistentes, bueno, aquí abrí un gráfico del SP500, bueno, pues la ruptura de este soporte, que ya había tenido un par de toques el día de ayer, aquí en gráfico de media hora, que era la zona de los 1.940 puntos aproximadamente, que lo estamos rompiendo y que, como estaba comentando, pues puede ser una zona de cortos, yo creo que mínimo a los 1.935, ¿no? El mercado, ahora mismo, con cualquier excusa, va a buscar alguna corrección o alguna recogida de beneficio, eso tenerlo claro, ¿no? Realmente estamos consolidando niveles en los principales índices, pero realmente cualquier excusa sirve de caída. De hecho, aparte del dato del PIB, aquí tenía apuntado, ayer salió otro dato muy bueno, que es lo que quería comentar, de viviendas nuevas en Estados Unidos, ¿no? Que salió a las 4 de la tarde. Aquí, si lo veis en el calendario, voy a volver a Investing, ayer, el dato de viviendas nuevas que ayer tuvimos a las 4 de la tarde, pues marcamos el máximo de los últimos años, ¿no? Aquí veis el gráfico, un dato de exactamente 504.000 ventas de viviendas nuevas, de 440.000 el dato previo y el anterior muy por debajo, ¿no? Fue un dato muy importante, pero para que veáis un poquito la psicología de mercado y en qué situación nos encontramos, aquí, justo a las 4 de la tarde, sube, vuelve a atacar máximos el SP500 con esta buena noticia, pero se desploma, es decir, cualquier excusa realmente le vale, pierde, fue y vuelve a tocar máximos una especie, efectivamente, de doble techo, por decir de alguna forma, una figura técnica que ya lo he comentado pues en alguna que otra ocasión. Un techo aquí, lo voy a marcar, otro techo en la zona de aquí y con la ruptura de esta zona, en torno a los niveles de los 1950 puntos, bueno, pues podríamos haber marcado la extensión, bueno, pues de este posible corto, ¿no? Mira, aquí lo vamos a ver prácticamente, bueno, pues que nos da a la zona en el que ha llegado esta mañana, ¿no? A los 1940, bueno, pues incluso parece que lo puede perforar con el dato del producto interrobruto, ¿no? Vamos a ver, estrategias y operativas. Ahora el mercado tiene mucha volatilidad porque ha salido un dato muy importante, quien opera en el corto plazo es para sacar dos o tres puntos y irse a otra cosa, no hacer muchos experimentos y lo normal realmente, en la tesitura de que nos encontramos evidentemente que veamos caídas, ¿no? Yo pienso que a nivel analítico los 1940 lo podemos perforar a la baja y que los cinco puntos abajo, incluso, pues que podamos ver niveles en torno a los 25, entre los 25 y los 1920 puntos del SP500 creo que no va a ser descabellado, ¿no? En este sentido. De hecho, en el rebote de esta mañana, si vemos cierto rebote, aunque con el dato del PIB no lo creo, esta zona que aquí tengo marcada que sería un choque con la directriz bajista desde máximos en torno a los niveles de los 1945 puntos, desde mi punto de vista con un stop loss muy ceñido por encima de esta zona ¿vale? Por encima de esta zona de máximos bueno, pues podría ser una estrategia a la hora de buscar algún corto, ¿no? Es decir, tenemos dos alternativas la ruptura de los 1940 con la confirmación meternos cortos, ahora el mercado está muy volátil entonces, bueno, pues esto, evidentemente, va a ser un sub y baja en las próximas media hora, 30 minutos quien está acostumbrado a pegar datos macro pues lo sabrá perfectamente y, ¿quién no? Si hay un rebote, pues, al alza tirando aquí en esta zona de la directriz coincidiendo con esta zona de rebote bueno, pues puede ser una alternativa de buscar una estrategia en corto al mercado lo que es evidente es que en el corto plazo tiene cierta tendencia bajista que a cualquier excusa parece ser que los operadores quieren recoger beneficios y que tiene ganas por lo menos de recoger beneficios y de realizar alguna caída, ¿no? en este sentido Entonces, bueno era un poco lo que quiero que tengáis en cuenta y quiero que tengáis presente, ¿no? Y las dos estrategias un corto, pues, en esta zona coincidente con la parte de arriba de la directriz o en la ruptura de los 1939 un poco sofocando el tema de la volatilidad presente bueno, pues podría ser una alternativa para nada descabellada, ¿no? y buscar largos pues tendrían que ser para un rebote también en el cortísimo plazo, ¿no? siempre, evidentemente, ir en contra de la tendencia y con un dato macroeconómico bastante malo bueno, pues hay que tener bastante cuidado, ¿no? y luego, bueno otro otro aspecto a valorar que vamos básicamente los futuros 0,20 ¿no? abajo del SP, ¿no? cuando el IBEX 35 va a 1,40 el DAX va 0,70 abajo es decir que podemos ver una corrección sobre todo en Estados Unidos ahora veremos a ver cómo abre el contado a las 3 y media un poquito más profunda de lo que llevamos hasta el momento ¿vale? entonces, bueno eso es lo más importante lo que pasó ayer ese dato que fue bueno pero nada el dato que vamos a tener del Producto Interior Bruto en Estados Unidos ayer también hubo dato aquí lo tenéis del índice de clima de comercio en Alemania el IFO que salió ligeramente de lo esperado no fue un dato muy relevante suele ser un dato importante pero ayer no creó un efecto directo básicamente porque creó muy, muy, muy parecido a la previsión que tenía que tenía el mercado entonces, prácticamente el efecto fue nulo, ¿no? en lo que queda de semana no hay nada que me interese especialmente a la hora de que nos tengamos que fijar sobre todo yo creo que más niveles operativos y un poco yo creo que el discurso que llevaba comentando las últimas semanas ¿no? sobre todo Europa y Estados Unidos niveles muy altos parece que los operadores quieren recoger beneficios a la hora de buscar un largo que sea en un rebote en el cortísimo plazo si hay más caídas ya nos podríamos plantear en ciertos niveles claves coger posiciones pero todavía sería sería pronto ¿no? yo creo que ahora mismo la coyuntura que es lo que estamos sería operativa más del corto plazo y un sesgo pues claramente bajista vale bueno dicho esto aparte un poco del doble techo que se activó de estos niveles claves que aquí tengo marcados en rojo como los principales soportes y las líneas de tendencia que aquí tengo un poco marcados para que os os haga una referencia en la operativa vamos a ver también comentar un poquito el Nasdaq que es el principal índice tecnológico a nivel mundial desde la semana pasada aquí lo veis claramente ¿no? es decir el gráfico es un poema está haciendo digamos un movimiento de rango bastante importante lo único que lo varió fue ayer este sesgo que tuvimos al alza que rompió la resistencia por una volatería muy fuerte por el dato de viviendas que comentaba anteriormente y bueno creo que la cota operativa está muy clara ¿no? los 3.800 puntos 3.800 puntos por arriba y los 3.785 puntos por abajo ¿no? es la zona en la que está aportada sin ninguna duda si el mercado mantiene esta tendencia y evidentemente según vemos las velas y los datos macroeconómicos todo indica a que esta zona la podemos perder esta extensión del rango en la ruptura nos llevaría aproximadamente a en torno a los 3.765 es decir unos 20 puntitos más abajo que como veis no es casualidad nos encontraríamos con el anterior soporte que tendríamos en el principal índice tecnológico a nivel mundial ¿no? evidentemente tendríamos que romper los 3.785 para buscar esta posición corta ¿no? que como digo yo si hay que también marcar un sesgo igual que en el SP500 creo que en el Nasdaq aquí vamos a ver un brazo un poquito más amplio está consolidando en estos niveles pero sí que es cierto que hay que tener cuidado con los datos macroeconómicos y que el mercado está bastante nervioso que posiblemente podemos ver alguna corrección un poquito más profunda ¿no? desde mi punto de vista ¿no? vale ¿qué más cositas comentar? antes de irme con Europa que ya sabéis que en cierto modo está bastante vinculado ¿no? a lo que haga el mercado norteamericano comentar bueno primero en el lado ya que está un poco por el lado americano que me gustan bueno y estoy viendo comportamientos bastante positivos esto estoy hablando de una operativa más de swing trading de medio o largo plazo pues de índices emergentes como puede ser el propio Bovespa brasileño que quiero que le prestéis atención ya lo llevaba comentado hace tiempo ya que ha roto la resistencia de los 54.600 700 puntos aproximadamente y ha hecho un movimiento de pullback aquí lo vais a ver ¿vale? ha roto la resistencia ha vuelto a testear este nivel y ojo bueno pues que teniendo en cuenta para una operativa evidentemente no entraría ¿no? estoy viendo un gráfico de un día y veis ya que Brasil el principal índice pues ya superó esta directriz bajista de largo plazo y se chocó con esta resistencia importante ojo porque no sería descabellado si no coger posiciones por lo menos tener pendientes como coberturas y porque los flujos de capitales puedan ir otra vez a renta variables de este tipo de países por lo menos en los próximos meses ¿no? sobre todo por los niveles tan altos que vemos en Europa y vemos en Estados Unidos entonces ojo atentos a esta ruptura de resistencia a este pullback porque podemos ver un movimiento a la alza ¿no? es decir para complementar ese sentido algo bajista que vemos en Estados Unidos quería también comentar el tema de Brasil una operativa más de medio largo plazo pero creo que era interesante a la hora de analizarlo ¿no? me dice Cristina que si no hay un hombro cabeza a hombro ¿un hombro cabeza a hombro ¿dónde Cristina? bueno para quien no lo conozca mientras me contesta a un poco donde me comenta el tema del hombro cabeza a hombro al final del seminario si queda alguna duda yo hago un repaso para mí de los índices que creo que están en un momento más importante aparte de los que siempre repaso como el DAX como el SP el NASDAQ el IBEX que es nuestro índice doméstico pues vale ahora Cristina me pregunta por el Dow Jones ¿vale? en 30 minutos básicamente bueno el Dow Jones no lo comento porque el comportamiento es muy parecido al del SP500 me gusta más comentar en este sentido en el SP500 pero me dice Cristina vamos a verlo ya que me ha hecho la pregunta y antes de contestarla lo que os estaba diciendo que al final del seminario siempre dejo pues un espacio para que preguntéis cualquier duda que tengáis en mercado cualquier figura cualquier noticia macroeconómica y bueno pues me preguntáis el índice el intervalo temporal y le echamos un vistazo como me acaba de preguntar dice que si hay un hombro cabeza a hombro en este sentido creo que me imagino que el hombro cabeza a hombro que me dices pues es para el que no lo sepa me imagino que Cristina me dirá esto un hombro en este sentido la cabeza y de forma un poquito la verdad que más fea pero bueno se podría considerar otro hombro ya sabéis que las figuras no son perfectas es un poco ahora la verdad que lo he hecho un poco chapucero pero bueno aquí marco la clavicular aproximadamente y efectivamente esto es una figura de cambio de tendencia una figura en este sentido claramente bajista que se ha confirmado es decir ya la tendríamos confirmada marcaríamos desde la cabeza hasta la línea clavicular la extensión y efectivamente con la ruptura de la clavicular en este sentido bueno pues se ha cumplido prácticamente hasta los 16.700 puntos ¿no? este corto que hemos tenido en el dado Jones es un hombro cabeza a hombro efectivamente bien visto Cristina ya está prácticamente el objetivo cumplido ahora el siguiente impulso alcista sería la ruptura de estos niveles en los que estamos ¿no? pero bueno para que evidentemente lo veáis es una figura de cambio de tendencia pues de las más importantes ¿no? ha sido un hombro cabeza a hombro en el dado Jones que ha sido bueno pues prácticamente en vez de un hombro cabeza a hombro un doble pecho en el SP500 ¿no? al fin y al cabo son dos figuras de cambio de tendencia que se han cumplido las dos y que nos están indicando cierta bueno pues agotamiento de la tendencia que llevábamos ¿no? a ti Cristina y cumplida me dice Juan efectivamente bueno era un poco comentarlo pero no había comentado Cristina entonces bueno comentado el tema de el tema de Estados Unidos el tema también de interesantes rupturas en el Bovespa antes de irme con Europa quiero comentar bueno un par de cositas en Asia seguimos viendo debilidad importante en el principal índice australiano ya comentamos este doble pecho que teníamos en esta zona para una operativa de swing trading uy perdón que he puesto aquí para una operativa más tendencial de varios días podría ser una buena alternativa ¿no? por varios argumentos primero por el doble techo que ahora mismo estoy dibujando bueno esta operación ya la llevamos comentando ya alguna que otra semana uy perdonadme que se me está resistiendo la plataforma perdonadme lo doblo con esta ruptura se activó de hecho hubo un pullback aquí ya lo comentábamos y bueno pues el objetivo lo tenemos en los 5300 puntos vale comentar que sigue vigente que cada vez queda menos recorrido al alza estamos a 40 puntitos de cumplir el objetivo pero ojo que bueno pues podemos evidentemente todavía buscar alguna alternativa de cortos ¿no? como comenté el stop loss por encima de la media de 20 que había actuado bien como resistencia a la hora de guardarlo ¿no? cierto es que a la hora de entrar ahora nuestra ecuación nuestra ecuación rentabilidad riesgo ya se ajusta a 1-1 incluso podría ser algo menor entonces bueno por ese lado me gusta menos pero es verdad que la figura parece ser que se va se va a producir ¿no? claro Rosa efectivamente vale un momento que veo varias preguntas me dice Juan ¿a esa debilidad te afecta a las divisas al dólar australiano ¿no? efectivamente bueno este seminario ya sabéis que por falta de tiempo el seminario digamos muy homólogo pero en divisas lo realiza Rodrigo García el seminario de Forex Time entonces bueno ahí no me quiere tampoco meter porque entonces me extendería bastante ¿no? evidentemente tiene relación el tema de la de la renta variable pero bueno es un índice evidentemente con con unas posibles salidas de flujos ya se han comentado noticias durante esta mañana en Australia bueno pues que puede haber cierta debilidad a la hora de exportar hierro ya sabéis que son de unos grandes exportadores a nivel de minería a nivel mundial los países oceánicos y eso evidentemente pues tiene un efecto para sus compañías un efecto negativo que eso se produce en su renta variable que es el índice y evidentemente tiene un efecto también pues en compañías también como ArcelorMittal Río Tinto que bueno pues habría que estar habría que estar pendientes en este sentido para bueno pues analizar la posible coyuntura pero evidentemente eso es muy importante no lo puede ver en directo Juan pues de la manera está grabado no realmente realmente no hay una correlación está grabado realmente me pregunta me pregunta Ramírez si hay una correlación directa o inversa proporcional con la divisa y la renta variable australiana o imagino que en general hay correlaciones y convergencias que se pueden analizar actualmente no tengo ninguna por lo menos comprobada pero evidentemente que de vez en cuando sí que existen vale sí que existen y se pueden analizar y se pueden operar pero no es algo evidentemente de 2 y 2 son 4 vale no son 2 y 2 son 4 en este sentido por ejemplo en Europa en Europa no pasa ¿por qué? porque nosotros tenemos una moneda única pero pues fíjate Alemania tiene su índice y tiene sus particularidades económicas España otras Italia otras Francia otras entonces evidentemente buscar una relación es imposible ¿no? sí que es en cierto en divisas muy potentes y muy vinculadas bueno pues con la exportación o como el dólar sí que están más vinculadas en lo que en lo que haga el propio índice no pero una correlación a la directa sobre todo están más relacionadas con el tema de los bonos ¿vale? con los bonos sí que efectivamente tiene mayor relación que que incluso con con la renta variable ¿no? pero sí se puede buscar y se puede buscar lo que se llama pues una operativa de buscando divergencias de activos que que efectivamente habitualmente llevan una correlación y que en un momento dado se descorrelacciona y buscar una operativa de spread largo en uno y corto en otro para que vuelva a buscar esa convergencia es un poco lo que comentó creo en el seminario del prop trading Javier Montoya que es un poco la operativa que llevan ellos a la hora de buscar otra vez la vuelta a la normalidad ¿no? esa convergencia ¿no? en diferentes activos pero sí evidentemente se puede buscar eso sería buscarlo pero no hay una directa ¿vale? Ramiro o inversa que se pueda decir así como los idos son cuatro ¿no? por decirlo de alguna forma sí me dice Rosa aparte que si Brasil podía haber formado un hombro cabeza hombro invertido voy a ver otra vez un momentito ya porque lo he comentado bueno hombro cabeza hombro ¿en qué intervalo temporal? dices en este sentido lo que hay bueno se podría decir que es una especie de doble techo doble suelo aquí que sí que podría haber hecho y sí que es cierto que la activación de este doble techo por decirlo de alguna forma aunque no es un doble techo exacto es decir aquí un techo pero un doble suelo un suelo aquí y otro suelo aquí esto digamos sería el movimiento de cambio de cambio de tendencia esto se activaría con la ruptura de los niveles en los que nos encontramos actualmente los 54.700 que he comentado es decir nos daría un recorrido si realmente se activa este doble suelo pues a la zona de resistencia de máximos que tuvimos en el verano y en el otoño del año 2012 en torno a la zona de los 63.000 puntos se nos ampliaría para tener una evolución larga sin ningún tipo de problemas en el tiempo y más que un hombro cabeza muy invertido estaríamos hablando de una figura parecida a un doble suelo que se activaría con la ruptura de esta zona que he comentado anteriormente eso sería creo más exacto a la hora de analizar pero bueno en el fondo son dos figuras de cambio de tendencia y bueno son parecidas en ese sentido bueno en cuanto a eso comentar el tema de Brasil y luego también el tema que llevamos comentando también el tema de Japón ¿vale? Japón también muy parecido veis al bobez brasileño ruptura de la directriz desde finales de diciembre parece ser que otra vez hemos cogido hemos cogido fuella hemos cogido fuerza y en ese sentido bueno pues tiene ganas de subir ¿no? de hecho en los últimos días Abe el primer ministro de Japón uno de los impulsores de los de los Abenomics y de esta auténtica barbaridad de medidas cuantitativas al igual que la Reserva Federal bueno está comentando todavía de que le quedan balas que la defracción en Japón y la trampa de liquidez ha terminado es decir que ese problema pues ya lo ha solventado bueno yo creo que todavía hay que dar un poco más de tiempo ¿no? para decir esa afirmación pero bueno los políticos son así aunque es cierto que mucho en gran sentido eso se ha paliado y bueno es otra vez otro índice interesante aquí con ruptura con pulva que podría digamos buscar esas posiciones largas con alguna corrección en los principales índices mundiales ¿no? también el índice el principal índice japonés ¿no? en este caso vale vamos a ir un poco ahora con Europa ya para finalizar vamos a ir bueno pues al principal índice europeo para mí por lo menos en operativa están dos están en Eurostock están en DAX a mí me gusta más el DAX además el DAX bueno en cierto modo al estar hablando también de máximos históricos al igual que los índices americanos pues tienen una correlación muy 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 directa ¿no? en este sentido ¿no? bueno pues aquí lo veis claramente en gráfico de media hora el canal que estuvo formando pues el principal índice alemán lo perdió la extensión del canal con la ruptura lo llevó a otra vez a la zona por debajo de los 9.900 puntos en torno a la zona de los 9.975 y ahora estamos pues en la zona del warning ¿no? por decir de alguna manera ¿no? en la zona de soportazo absoluto aquí lo veis en el 2 de junio ya actuó los 8.75 de soporte aquí los perforó ligeramente con una falsa ruptura y volvió a meterse para arriba los volvió a tocar a mediados de junio en tres ocasiones los volvió a tocar también exactamente al principio de esta semana de hecho en el día de hoy con el gap que hemos abierto a la baja entonces el discurso pues también es muy 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 parecido ¿no? para mí desde mi punto de vista hombre quien sea muy optimista y piensa que aquí el mercado se va a dar la vuelta pues evidentemente a nivel ecuación rentable a riesgo es brutal pongo mi stop loss por debajo de los aproximadamente de los 9.860 puntos y y mi recorrido trae para máximos pues tengo unos cuantos puntos ¿no? otra vez a la zona de los de los 10.053 aproximadamente lo que es cierto que estaríamos operando en contra de tendencia y que es verdad que el mercado de corto plazo lo que tiene ganas es de caer ¿no? lo que tiene ganas es de caer esta zona no creo que lo supere de forma sencilla pero pero bueno yo creo que evidentemente el mercado tiene algo alguna gana más de caer como he comentado en Estados Unidos que digamos de de seguir de que se va subiendo y atacar de nuevo máximos ¿no? entonces bueno pendientes a esta ruptura de esta zona en el caso que se produzca de los 9.875 y bueno como estrategia operativa pues podríamos esperar por ejemplo un rebote al alza como hemos comentado en Estados Unidos a esta zona ¿vale? es decir imaginaros que vemos un rebote otra vez a la directriz Eduardo vale dice que te marcha no te preocupes ya nos vemos que tiene que abandonar un saludo entonces ¿qué pasa? podemos ver un rebote en la zona de la directriz que incluso ha sido la zona que hemos marcado de máximo durante el día de hoy en torno a los 1920 ya sabéis que las líneas horizontales son mis zonas de soporte y de resistencia los 1920 es una zona importante dentro del DAX y podríamos aquí buscar alguna operativa en corto ¿no? puede ser una buena estrategia a la hora de que en estos niveles buscara algo en corto ¿no? y si evidentemente rompe esta zona pues aprovechar efectivamente también la ruptura para volver a posicionarnos a la baja en el principal índice de la demanda ¿no? ya os digo quien sea optimista y piensa que no se va a caer bueno pues tiene aquí un stop loss muy claro ¿no? si ponemos un gráfico de una hora aquí lo veis claramente esta zona tan importante en el caso del DAX que le pasa a los principales índices esta zona de consolidación y ojo ¿no? porque si rompemos estos niveles lo que se podría activar es esta especie de doble techo que hizo que todavía no está activado y podría digamos profundizar las caídas ¿no? pues a lo mejor profundizar las caídas como mínimo a niveles de entorno a esta zona ¿no? a los 9.790 puntos aproximadamente ¿no? en estas zonas podría ser opinar pero bueno hay que esperar a que los 875 nos los carguemos ¿no? que ya veis que el mercado tiene bastantes ganas vale ¿hasta dónde el corto? nada pues eso Juan me dice Juan que hasta dónde puede llegar el corto ¿no? mira mira mirar el mercado mirar la verdad que está realizando yo siempre digo que esperar a que operemos a que revela es otra operativa de filtro de confirmación porque a veces cuando hay mucha volatilidad y ponemos por ejemplo un gráfico de media hora podemos esperar a que cierre la vela y a veces al final la vela el mercado se da la vuelta y te hace una vela de cambio de tendencia y al final nos quedamos un poco fuera de juego ¿no? hombre yo siempre esperaría cierre de vela aunque a veces evidentemente que se puede operar antes no siempre evidentemente va a ser sota caballo y rey entonces me pregunta Juan ¿y hasta dónde puede llegar? en un gráfico de 4 horas sí que es cierto esta zona en la que se está manteniendo desde el impulso desde mediados de mayo es el 38,2 ¿no? del impulso de Fibonacci que es esta zona aproximadamente aquí lo veis en 38,2 entonces ¿cuál sería mi zona? mi zona principalmente de primera parada creo que sería en torno a los niveles que he comentado anteriormente ¿no? los 9.800 puntos creo que es el primer nivel 9.800 9.790 es decir aproximadamente unos 70 puntos más abajo de los que estamos habitualmente este nivel que tengo aquí marcado ¿no? que de hecho ya fue una zona de resistencia en su momento ¿no? es decir aquí un poco como digo yo ¿no? viendo el gráfico las casualidades pues tampoco existen ¿no? esto evidentemente un poquito más de en un poquito más de de largo plazo ¿no? si evidentemente quieres ponerte un corto pues en esta ruptura a lo mejor me pondría corto para cerrarlo durante el día pues a este mínimo ¿no? a la zona de los 840 ¿no? a lo mejor si evidentemente quiero mantener mi posición un poquito menos en el tiempo ¿no? esa posición de corto evidentemente hoy no va a llegar esa zona que estaba comentando ¿no? hoy no va a llegar pero sería digamos rompiendo este nivel tan clave el punto de referencia ¿no? efectivamente vale puede ser efectivamente doble suelo madre rosa que era lo que comentamos antes en el tema de en el tema de Bovespa me dice Fermín 846 claro evidentemente ¿no? Fermín me pregunta de en la ruptura poner una orden a la baja ¿no? sí ¿yo cómo lo haría? pues yo lo operaría de tal forma ¿no? si quiero acompañar al precio en la ruptura en una vela con fuerza seguramente ahora vamos a ver que hace esta vela en media hora hasta las 3 y media vamos a ver el mercado americano que va a estar muy fuerte poner aquí una orden condicionada o una orden de mercado ¿no? y entrar en la ruptura yo creo también acompañaría un poco ahora las 3 y media contra el mercado americano evidentemente yo creo que va a seguir tirando la baja en este sentido y aprovecharnos y tirar algún puntito para abajo ¿no? podríamos entrar con alguna orden condicionada en torno a esos niveles que me has comentado efectivamente o incluso más arriba con una orden de mercado o si hay un rebote al alza que evidentemente lo vi un poco más un poco factible pues esperar ¿no? aquí coincidente con la directriz sí es una opción que me gusta Fremín ¿por qué no? ¿por qué no? y profit de 9800 me dice Juan perfecto 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 Juan me dice que un profit Juan me dice que un profit de los 800 me parece perfecto ¿no? es el objetivo que puede haber ¿no? realmente la ruptura siempre controlando el stop loss como ahora mismo estamos en esta zona bueno pues el el stop loss evidentemente el primero sería por encima de la zona de los 9.920 que sería por encima de la media de 20 y un stop loss un poco más lejos más conservador sería por encima de la zona de los 9.970 ¿no? siempre por encima de la zona de máximo donde evidentemente esta estructura bajista pues se perdería y el precio volvería a entrar pues en un mercado lateral o en un mercado pues incluso trae a atacar máximo ¿no? aunque es el escenario que estamos planteando en menor medida pues ojo ¿no? ojo al danzo pero sí efectivamente un target de profit perfecto vale me comentan ahora vale ahora vamos a el smart que esto no vale esto es un poco el dash ¿no? los niveles operativos como está el caso el tema del euro stop que aquí lo veis también parecido al dash pero antes del euro stop quiero comentar pues el ibs35 nuestro principal ímite porque veis un poco como se está se está despeñando ¿no? este realmente los niveles no lo no lo ha aguantado mucho hemos abierto hoy con un gap a la baja más feo que feo y realmente esta señal es muy 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 preocupante por lo menos para el corto plazo ¿no? gap a la baja el objetivo el objetivo con este gap a la baja y con la ruptura de los 10.900 de los 11.000 puntos que comentábamos el otro día el primero ahora los 10.850 y esa la zona en la que ha herido vamos a ver cómo juega en este partido y sí que es cierto que el ibs tiene mala pinta ¿no? porque realmente si pierde los 10.850 y no se para en esta zona que hay que tener en cuenta que vamos ya un punto y medio porcentual abajo el siguiente nivel son los 10.600 puntos son los 10.650 ¿no? que bueno yo creo que esta zona hay que esperar ¿no? creo que estos niveles en los que ahora mismo está haciendo un mínimo en los 20 aproximadamente entre los 20 y los 50 no va a ser tan fácil de perforarlo ¿no? pero ojo ojo al dato porque la verdad que la pinta pues no es que sea muy buena ¿no? en el caso del ibs 35 realmente es una operativa y con un sesgo bastante más bajista a la hora de realizar una estrategia el recorrido ya está bastante hecho la ruptura de los 11.000 puntos 9.000 y en 1950 con el pullback ¿no? que aquí lo veis mira que bonito que bien lo ha hecho lo hemos roto con el gap con un gap con una señal bajista brutal ha hecho aquí un pullback a la zona y se ha despeñado absolutamente ¿no? es decir un movimiento precioso ¿no? para haberlo operado en el que bueno nos habría dejado algún punto y que es verdad que para mí desde mi punto de vista el objetivo aunque bueno siempre se puede ser un poco más ambicioso ya estaría en cierto modo un momento voy a quitar un poco ya lo que tengo dibujado vale aquí este hombro cabeza hombro que teníamos pero vamos lo que está claro es que esa zona se la automáticamente no lo ha aguantado es una señal bastante fea porque era una zona relevante y ahora vamos a ver cómo juega el partido en nuestros niveles ¿no? hay que tener hay que tener precaución porque el IBEX está en caída libre de hecho todavía no hay corrección yo creo por eso comentaba que en esta zona puede haber un pequeño rebote pero evidentemente si no hay un rebote en Estados Unidos que no aparece y no hay un rebote en el resto el rebote no se va a producir entonces ojo que el IBEX se pone en caída libre ¿no? en este sentido entonces bueno estos son los niveles operativos en los que están ¿no? la siguiente zona sería los 10.650 creo que evidentemente sería un poco la zona de hecho aquí desde este impulso alcista la zona del 61.8 que eran estos 10.850 puntos pues ya veis como lo está perdiendo ¿no? es decir es otra señal de debilidad ¿no? el IBEX la verdad el índice portugués el índice italiano pues realmente tienen una pinta bastante bastante más fea aunque quiera un corto y beneficios más rápidos pues en estos índices los va a tener ¿no? con mucha con mucha mayor velocidad ¿no? con mucha mayor velocidad de hecho aquí en Investi lo veis ¿no? quien quiera ver la variación porcentual el IBEX está casi en el futuro en un 2% mientras el IBEX está no llega al 1% ¿no? siempre evidentemente tienen un comportamiento por la exposición de la banca por la mayor debilidad de la economía real pues mucho más mucho más preocupante ¿no? en este sentido entonces bueno es un día de corto ya lo veis ¿no? en Italia en España en Francia vigilar niveles operativos vigilar objetivos pero la coyuntura es clara ¿no? y ir en contra de tendencia ojito ojito que puede ser peligroso ¿vale? ojo que puede ser peligroso ¿no? el Eurostock mirar el Eurostock también en media hora como hemos roto es decir otra vez techo 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 y parece ser que estamos rompiendo esta zona ¿no? en el caso del principal índice europeo ¿no? ojo también porque tiene también una pinta en ese sentido muy fea ¿no? aquí aquí veis un poco en cuatro horas hace un techo hace un máximo pues un poquito más elevado no llega a ser exactamente un doble un doble techo y lo está rompiendo pues con una violencia bastante importante ¿no? entonces realmente la extensión de este movimiento en el caso del Eurostock pues también la verdad que tela marinera ¿no? en el caso de que no sea una falsa ruptura que es lo que estamos comentando pues nos podemos llevar a niveles operativos en torno a estas zonas ¿no? en torno a los 3200 puntos yo creo vamos a ponerlo puede ser la referencia que puede ser la extensión de este esta especie de de doble techo en el en el Eurostock también a la hora de operar ¿no? el mercado está bastante bonito para operarlo cuidado con los cortos que siempre son un poco más rápidos pero si esta ruptura se confirma pues ya veis ¿no? como está un poco como está la película ¿no? la verdad que está que está bastante feo ¿no? de hecho bueno estos 3200 pues sería el 61,8 ¿no? de esta subida previa el 61,8 no he puesto Fibonacci pero vamos prácticamente me imagino que iríamos aquí lo veis ¿no? 61,8 ¿no? es decir al final visualmente ves que estaríamos hablando de dos más de dos celsius de la subida ¿no? y el CAC pues mira el CAC ¿no? el CAC francés pues otro índice evidentemente que va pues sin frenos ¿no? otra vez hacia abajo este dato pues ha hecho mucho daño estamos perdiendo en cuatro horas una directriz que estaba funcionando de forma muy 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 potente en este sentido y ojo que evidentemente tampoco la pinta que tiene es muy es muy bonita ¿no? es decir veis un poco que la voluntad de los principales índices quitando un poco Brasil quitando pues el Nikkei el resto pues es bastante bastante fea ¿no? vale perfecto sí Mar me dice hasta los 10.600 ¿no? claro caída libre de libre rosa no digo que actualmente en el corto plazo estamos en caída libre estamos cayendo un 2% a eso me refiero que hemos perdido esta mañana que tenemos señales bajistas muy feas un gap a la baja que puede ser un gap bajista muy feo que no se ha cerrado ha hecho un pullback que ha perdido la zona de los 11.000 con mucha fuerza no ha hecho ni un simple rebote hemos llegado a la zona de los 10.800 que era la siguiente zona de de resistencia anterior que ya sabéis que cuando se supera una resistencia se convierte en soporte y veis que prácticamente estamos ya en los 10.800 puntos ¿no? pues básicamente lo que quiero decir que el objetivo diario yo creo que tampoco creo que le queda mucho mayor recorrido a la baja el IBEX 35 pero un poco con la tendencia que tiene si sigue a la baja y rompiendo esta zona pues los 10.650 sería el siguiente objetivo ¿no? esta zona que veis que he dibujado aquí ¿vale? esta zona de los 10.650 sería el siguiente objetivo ¿no? esta zona aquí lo veis vamos a poner los 50 ¿no? ya sabéis que los soportes y la resistencia son zonas ¿no? no son niveles exactos ¿no? cuando me preguntan ¿es que no ha rebotado en tal nivel a nivel exacto? yo digo hombre claro evidentemente ¿no? es que los soportes y la resistencia son zonas no hablamos de zonas y no va a ir siempre el precio del lugar exacto por eso cuando medimos la estructura de un movimiento expansivo de una figura no podemos siempre ir a por el 100% ir a por el 80% por el 75% porque a veces la frase que siempre dice de que el último duro se lo lleve otro esto en bolsa se cumple ¿no? y es importante ¿no? pero bueno para mí el siguiente nivel sería los de 1650% perdiendo esta zona que hemos perdido y el tema de caída libre me refería bueno es que vamos cayendo diariamente un 2% rosa prácticamente si hasta que no velas de cambio velas de cambio por ejemplo mira me pregunta que hasta que no haya velas de cambio digo vale si Ramiro ahora veo ahora voy a te preguntar a ver una vela de cambio de tendencia pues es una vela que a cierre por ejemplo pues de una hora nos está indicando que puede haber una cierta vuelta del precio pero si tú ves las últimas velas de una hora de Libres 35 bueno esta vela todavía no ha cerrado esta vela cerrará a las 4 pero la de las 2 la de la 1 pues cuando hemos roto realmente ha caído a plomo mira que 3 velas realmente estos son de unas implicaciones bajistas realmente muy fuertes una vela de cambio de tendencia típica es lo que nosotros llamamos martillo por ejemplo a ver si puedo ver a ver como lo puedes ver un martillo que te puedo enseñar para que lo veas voy a coger el DAX a ver si lo vemos un poquito de forma de forma más clara en un intervalo temporal un poco mayor bueno a ver no es del todo exacto no es del todo exacto no es un martillo pero por ejemplo bueno pues esta vela no es no es un martillo vale porque deja mecha por debajo también quiere decir que hay bastante volatilidad pero si tú por ejemplo ves una vela en la que tiene una mecha un mínimo muy elevado porque ves que el precio ha rebotado y el mercado quiere comprar es decir en esta zona quieren comprar y comprar y comprar la final el cierre de la vela queda prácticamente con el máximo de la vela me da igual que sea una hora o sea un día evidentemente contra más intervalo temporal mayor fortaleza bueno pues puede ser un señal de que el mercado por lo menos está parando las caídas pero mientras no veamos eso que en el caso de Libres35 mira la vela que está haciendo en diario mira la vela que está haciendo en cuatro horas mira la vela que está haciendo en una hora es que por ahora vamos a media hora realmente no hay ninguna señal de que ahora mismo se pueda parar por lo menos en el corto plazo esa sería un poco la explicación bueno abierto en 912 en estos niveles Ramiro ya te digo los 800 hombre a ver siempre que sean niveles redondos puede haber un parón y poder coger beneficios pero realmente yo ahora mismo si estoy optando con beneficios lo que haría es mi stop loss metérmelo ya en beneficios es decir ir subiendo mi stop loss para que aunque me cierre la operación me lo cierre en beneficios y por el pronto no cerrarme ¿por qué? porque si yo estoy a favor de la tendencia y he cogido la dirección correcta lo que tenemos es que disfrutar de ella es decir no cerrarnos antes de tiempo entonces bueno podríamos verlo en 150 puntos más abajo evidentemente en el día de hoy no pero lo podríamos ver tendrías que tener un poquito más de paciencia entonces es un poco lo tienes que analizar tú o poner tus estos blogs irá adecuándotelo al beneficio a ver me has hecho varias preguntas Ramiro me dices la última que tengo además bueno ya por finalizar porque ya no me dejan más tiempo y tengo que cortar ya me comenta Ramiro que ponga el Nasdaq en el time frame de una hora de un día perdón vámonos a mi perfil de Estados Unidos ¿qué quieres que vea? ¿qué quieres que vea? ¿qué quieres que vea? ah la vela de rechazo bueno sí efectivamente es decir bueno para evidentemente lo que me ha preguntado anteriormente bueno tampoco te creas que lo veo muy claro aquí ninguna vela de rechazo podríamos ver por ejemplo esta esta vela aquí que marco no la veis la del 15 de abril en diario pues es una vela de rechazo muy importante y luego evidentemente volvió a subir tenemos velas de rechazo digamos al alza y a la baja por ejemplo esta vela que hicimos ayer un momento espérate estas velas aquí quiere decir que el mercado cuando vemos estas mexcas aquí hay muchas órdenes de venta y que el mercado subir no quiere subir mucho nos están dando señales entonces estos son señales para nuestra operativa entonces bueno claro evidentemente eso lo podemos ver claro claro eso es dices de ayer sí efectivamente efectivamente de ayer la que me dice Ramiro es esta vela claro sí es una vela de rechazo brutal lo que estábamos comentando eso es aquí lo ve Rosa para que lo veas que es una vela totalmente brutal de rechazo en ese sentido bueno os tengo ya tengo que dejar el seminario no puedo seguir más porque me quedo sin tiempo ya os digo cualquier cosa tanto bueno pues a mi correo electrónico gorja.rubia.xtg.es cualquier cosa que necesitéis os podéis seguir en Twitter cualquier duda que tengáis bueno estamos aquí para seros útiles a vosotros no para otra cosa y nada poco magas el lunes y el miércoles nos volvemos a ver en el seminario a las 2 y media de la tarde como siempre un poco repasando a ver si evidentemente sigue las caídas como parece todo parece indicar esta semana ya sabéis que tenemos los seminarios de Prop Trading para clientes en el que bueno pues Javier Montoya Henrik Miguel Ángel Rodríguez Pablo Gil bueno hacen una sesión con binarios especiales en el que bueno dan su visión sobre el mercado y la verdad que es bastante interesante que lo veáis no siempre van a dar pues unas ideas que habitualmente que tiene una visión que habitualmente bueno pues no se suele comentar mucho por lo menos en medios de comunicación y en prensa me tengo que muchas gracias Rosa eso es lo que más me agrade todo gracias a vosotros por asistir deciros que nada que muchas gracias nos vemos el lunes y los ñecos ya sabéis a la misma hora cualquier cosa que pueda ser de utilidad para eso estamos que tengáis un muy buen final de semana muy buen trading y bien y ojito al mercado que bueno evidentemente ya veis que está bastante nervioso un saludo a todos gracias 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 gracias